Música Sino que si aquí está la dama y hago así Un, dos, tres, ahora se viene aquí el rey No puede ser ahora que si pongo Tres, uno, dos, cuatro, tres, uno, dos, cuatro No puede ser ahora que se ordene Un, dos, tres Vamos a empezar un, dos, tres Jajaja 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 Se hemos perdido el rojo Cómo moj No queda la varita, me lo he hecho enfadado Se ve todo en el mar Jajaja 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 Y culete me va Jajaja 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 ¡Ah! ¡Gol! ¡Ah!